Música 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 lo que digo es cierto no escondaré de su vida ayer no tenía nada y ahora todo lo que pida me pareció el fiestante con toda la clica mía con mi carrerito a un lado que nos falten las plebitas a la derecha de la lana y el cuba siempre hay en fila con un calesco y del jade con la mía sobre guardia las puntas siempre están listas y sin pura malidad y todo su jade llega a su destino final un tío me brindó su apoyo y fue que me agribé a mi carrer vuelo era muy bien cerquita para mi sueño cuando lo logré ya no iba a volver que me chiquitaba el cielo pero la sonrisa me aventé como la primera vez al fin que toda la charla como en un segundo cambia la jugada de la esquina cuando me tocó perder con solo dieciséis años te lo vi vivir ya nadie me cuenta nada si pasé de mi vuelta no era un enteando yo me la rolé en China pasé con todas las ganas mía vi el gorrillo y con toda la clica el cien solamente era muy grande ese no es ningún pecado con las no pasé mi vida fue como la disfruté esta vida fue mi escuela a sentirme que lo que es a mi madre y a mi abuela ya que yo las cuidaré les dejo el regalito les encargo que nos cuiden muy muy bien en su sangre y escribe los cristiancitos ya desde la casa del rey con mis hermanos y primos muy felices te quiero ver ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Hombres! ¡Diften! ¡What notas!